Fue la primera playa que conocí Y fue la misma que supo nuestro secreto de amor Fue una tarde llena de felicidad Con conchas y caracoles formamos el nombre de los dos Una noche fuimos al malecón Para hablar de amores de corazón Me dio un beso a otro aviso Que hasta las estrellas me llevó Fue la misma playa que la vio partir Ahora vengo a preguntarle hacia donde se fue Que le diga que espero A que ya regrese con mi luz ¿Cuándo eres mi amigo? ¿A dónde se fue? ¡Ay! Y la recuerdo con tanto amor Fue la misma playa que la vio partir Ahora vengo a preguntarle hacia donde se fue Que le diga que le diga que espero A que ya regrese con mi luz Más mujeres mi amigo dime ¿A dónde se fue? Conchas y caracoles Buscados de colores ¿A dónde se fue? 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 ¿A dónde se fue?